¡Suscríbete al canal! No dejes pasar estas oportunidades. Bien, vamos a ir cerrando. Patricia, del bloque anterior habías quedado pendiente tú y Pepe. Sí, la discusión creo que se divide en dos cuestiones. Primero, y lo que es bastante alarmante, es acerca de la gestión que se llevó adelante y toda la discusión de la autoridad, digamos, acerca de lo que planteaban los trabajadores, de los fondos que existen, la reestructura que aparentemente ha sido para peor o una desestructura. Mira, eso llama muchísimo la atención y preocupa enormemente por este caso y por todos los que no sabemos. Porque eso es lo que ahora nos preguntamos. ¿Cuántos casos hay que no sabemos? Y bueno, después, los errores humanos, digamos, de las conductas que se apartan de la ley que permiten que estas situaciones se lleven a cabo más allá de la situación institucional y de las autoridades que no cuentan, digamos, que no permiten que se realice bien la tarea por falta de personal. Eso me parece que son como dos discusiones. En la segunda no pudimos adentrarnos demasiado porque el tema está en la justicia. Es entendible que los trabajadores no hayan querido indagar más. Esperemos tener la oportunidad, luego con más pistas, digamos, poder llegar a la verdad de lo que pasó y que no vuelva a repetirse porque es un tema realmente gravísimo. Bien, Pepe. Sí, la pregunta que había dado pendiente del bloque anterior, ¿cómo ingresó esta droga a Uruguay? Hay un comunicado de UNICOM, del Ministerio del Interior, donde señala que Uruguay estuvo participando activamente en la investigación junto a otros países de Europa, de Asia y también de América del Sur, concretamente Paraguay, en este trabajo de esta investigación denominada investigación o operación familia. No da a entender directamente que la droga habría ingresado en conocimiento de las autoridades y en coordinación con Urupol para luego detener finalmente en territorio europeo a los traficantes. Deja abierta ahí una puerta. Yo ingresé hace unos minutos al comunicado de Urupol y Urupol manifiesta que en la operación familia estuvo trabajando Uruguay y Paraguay, así como también su oficina de combate a las drogas, pero no deja claro si fue parte de esta operación de estos 600 kilos de cocaína. Sí, porque a ver, ¿por qué no lo atrapan acá? Si sabían que iba a entrar... No, bueno, claro, bueno, eso podría ser parte de la inteligencia de dejarlo seguir y finalmente atrapar a los peces gordos, como se suele decir habitualmente. No sé, queda la duda. Sí, es cierto, también incluso leímos en la tanda hasta el mensaje de Urupol en inglés, en original, a ver si tal vez UNICOM había cambiado algo sin intención, pero... Y no, y efectivamente también Urupol señala como que Uruguay, su departamento de lucha contra las drogas, Paraguay, son dos países que dentro de lo que es América Latina colaboran con esta búsqueda de narcos grandes, de carteles de los Balcanes. Sería bueno que las autoridades lo digan claramente. Bueno, que formen parte de ese trabajo no significa que justo necesariamente hayan sido protagonistas proactivos de este episodio, porque si fuera el caso, la noticia habría sido otra, habría sido gracias a Uruguay, se pudo incandustar en Niza... Pero, Victoria, aún así, aunque supongamos que lo que hay que pasar por el escáner es el comunicado, para entenderlo, pero, en todo caso, el ministro de Defensa, Bayardi, habla de que hubo una gran omisión. Exacto. Bueno, hay que avisar a Bayardi. El propio ministro de Defensa, exacto. Tal vez no sabía que formaba parte de un operativo oficial. Por eso, no, no, pero en todo caso, supongamos, porque además yo no descarto que en efecto esto sea parte de una... Acá, según los funcionarios, hay zonas que lucen como tierra de nadie, ¿no? Más allá de... Más allá de este caso puntual. Porque si no hubiera dicho, vos sabés que siempre está ahí justo ese día, le dijeron... Exacto. Antes de tomar un cafecito. Ah, bueno, lo que pasa es que esto era un acuerdo. Bueno. Y no es menor, de verdad, que las propias declaraciones del ministro Bayardi, del ministro de Defensa, sea de espanto, ¿no? Y ordenar la investigación inmediatamente interna. Pero bueno, gracias como siempre por habernos acompañado hoy 29. ¿Quién comió ñoquis? No, pero falta la cena, ¿no? No, digo, por... ¿Tengo que ser tiempo? Yo soy la única bestia que se almorzó un plato de ñoquis enorme ante el programa. Vos sos la única que puede ser... Chicas, díganme que alguna almorzó ñoquis. ¡Ay! ¡No! ¡No almorzamos ñoquis! Bueno, de cantina estaban deliciosas, te digo la verdad. Y eso que mirá, tenemos a la periodista del amor en esta... Mirá.